Cartagena va a ofrecer, como saben, durante todo el verano una variada oferta cultural, un año más. Entre ellos el consolidado festival de la Mar de Músicas y otros ciclos de conciertos más jóvenes, entre los que se encuentran las Extraordinary Nights del Batel, que desde hace cuatro años viene programando el auditorio. Y como en ediciones anteriores, este ciclo de conciertos estará protagonizado por una nueva generación de artistas y bandas nacionales que ya triunfan con su música en las plataformas digitales. Artistas con mucho talento que dan sus primeros pasos sobre los escenarios de toda España y que tendremos la suerte de escuchar en Cartagena. También podemos disfrutar de los directos de artistas que llevan ya algunos años haciendo disfrutar al público con su música, como es el caso de Mister Quilombo, que vuelve al escenario de la terraza después del buen sabor de boca que dejó en sus pasadas visitas. La primera vez que vino interpretó un par de temas junto a su amigo El Niño de la Hipoteca y el pasado verano en un concierto doble junto a El José. Y este año podremos disfrutar de toda la energía del cantante en un concierto único. Otro de esos jóvenes cantantes que protagonizarán estas extraordinarias noches es Tito Ramírez, que puso su nombre en el radar con su disco The King of Mambo. El cantante visitó Cartagena el pasado mes de noviembre en el Cartagena Jazz Festival y agotó todas las localidades que en ese momento eran restrictivas y por eso queremos que toda esa gente que se quedó con ganas de verlo puedan verlo este verano con esta nueva oportunidad de ver a este joven músico que mezcla como nadie en su música el Rimp and Blues y el Latin Soul junto al Rock and Roll, entre otros estilos musicales. Hablando de Rock, también tendremos Rock Andaluz y Fusión Flamenca de la mano de Antonio Arco, de nombre artístico Arco, un cantante guitarrista que dio sus primeros pasos en el mundo musical liderando la banda El Puchero del Hortelano y que muestra desde hace unos años su trabajo en solitario. Esta nueva generación de artistas también lleva nombre femenino como el de Ainhoa Buitrago que ha irrumpido en el panorama musical con un sonido urbano con una fuerte influencia del pop o Jimena Amarillo, que lo hace con un pop español de estilo sencillo y elocuente coqueteando con el trap y el pop. Este ciclo lo van a completar las actuaciones de las bandas Niños Mutantes, Karma Cadabra, Niña Polaca y Caravana. En total, nueve conciertos son los que tendrán lugar en el escenario de la terraza de la muralla. La programación para estos meses de julio y agosto se va a completar con las actuaciones de los veranos del batel que se realizarán en las diferentes salas del auditorio. Este año en concreto serán los espectáculos, la primera cita será el concierto de las cuatro estaciones de Vivaldi con la sección de cuerdas de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. También actuará la Big Bang de la Joven Orquesta de Cartagena que volverá además a reunir sobre el escenario a buenos amigos como Cace, Yarea, Noa Caleo y Adiós Noviembre. Y cierra esta programación la función infantil de los Pica Pica y el espectáculo de humor de Ilustres Ignorantes World Tour. En este último Javier Coronas, Javier Cansadi y Pepe Colubi tendrán como invitada a la cómica Raquel Sastre y pondrán el punto de humor a estas noches del verano del batel. La programación de verano del auditorio está formada por dos ciclos. Un ciclo que es tradicional ya, el de los veranos del batel, y un nuevo ciclo que nació hace unos años que son las Extraordinary Nights que este año ya celebra su cuarta edición. La principal de novedad para este año de las Extraordinary Nights es que debido a la flexibilización del protocolo sanitario se van a poder celebrar conciertos de pie. De las nueve actuaciones que tenemos programadas para este ciclo, seis de ellas serán en este formato. Animar a todos los ciudadanos y a todos aquellos que vienen a visitar la región y que eligen la región para sus vacaciones que vengan a disfrutar de estas noches de verano en el auditorio. ¡Gracias!